Música Justamente lo que más me hace definir como mujer es la misioginia del hombre No todas nos definimos como mujeres de la misma forma No, no me defino como mujer Defínate Eres mujer, eres hombre Eres, que eres Me oprimió desde que nací Todo lo que se supone que debería hacer y que debía haber hecho y que no hice Se sientan con el derecho de definirme y de decir qué es lo que soy Cómo tengo que ser, dónde tengo que estar, cómo me tengo que vestir, cómo tengo que hablar, cómo me tengo que comportar Se revierte hermanándonos, creando redes de mujeres que nos ayudemos a poder ser libres En cada espacio, pequeño, grande, de militancia, barrial y juntas No estás sola en esto, son miles más como dos Música 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 Música